Estuvimos en el terreno de mi casa Oye, espérate, no hace nada Un segundo Lo malo Es que me quedé sin Sin hierro Porque gasté todo en hormigón Mierda, puta lluvia Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues Ir a minas no, porque no quiero, quiero hacer mi casa Porque mira este cabrón, mira como vaya el perro Hermano, esto Esto está la polla Esto Ah, por cierto Para que veáis, he traído nuevas cositas Esta es la hostia Cuesta 500 puntos también Porque dura mucho Eh, ¿yo qué iba a venir aquí? No lo sé Voy a mi casa No, mante Destruye el árbol No te quedes ahí todo el rato, eh, mensaje Por favor, te lo pido, vete Vete O sea, no te quiero ver, vete Por favor, vete Vete No te quiero ver, vete Le voy a pegar un puño, tío Bueno, menos de la... Menos mal que me instale el mod de los pajaritos Mira, mira como se escucha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se escucha como un viento muy fuerte, ¿no? Hemos llegado Tenía un barco Tenía dos barcos Iba nadando, tío Vale, señores, mirad, ¿vale? Esto es un pentecito de los hierbajos estos Luego tengo que añadir la madera Entonces yo hago así Y subo ¡Oh, my God! ¿Vale? Eso es nieve La tengo que quitar Vamos a quitarla Chuparla Este es el material que necesito Bueno, que en verdad Buscaba el roble oscuro, oscuro, oscuro Pero bueno Este como que no me desagrada Tanto para ese bioma Es así clarito O sea que Va Pillo el material Esto ¡Coño, cuervo! Voy a matar el cuervo Ese me lo voy a comer, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No entiendo No comprando Ah, esto es para generar un bioma Creo Creo Ah, no sé No entiendo Oh, bicho El tema sería ahora El tema sería ahora Claro, creo que lo he hecho mal Claro, porque la casa va a quedar Un Un escalón más arriba Vale, yo creo que aquí Aquí está perfecto Aquí está perfecto, yo creo Hay madera para pic Oh ¿Es roble oscuro esto? No me sabe O sea, bueno Ya tengo una casa Donde la Ya tengo el sitio, tío Ya está Chuparla Yo estoy happy Estoy feliz Ya está Porque ahora mismo es O sea, donde yo quería Un sitio Donde la gente Venga de frente Y la vea ¿Y esto? No, porque aquí no habrá mucha montaña Eh La vea de frente Donde haya un lago así Donde yo vea vistas Y sale a hostia Ya está Tengo la ubi Volvamos, volvamos, volvamos Volvamos, volvamos ¡Ah! Un ardillo Volví perros Ven, 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 ven Peca Ven, ven, ven Pecaña Ven, ven, ven Ven, ven Perra Ven, ven, ven Bonita, ven Ah, tengo un escudo Pero si gilipollas Venita Ahí está Mierda, mierda No puedo correr El rey de los reyes Me llamaban Vamos, pequeño Ven Y tiene detrás De una puta ardilla Bro ¡Vamos! Mano, que súper mona, tío Mira, la dejo por aquí Y hago así Hago así ¿Dónde está? Mira, la mina No te he visto ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Que esto suena a mí Dioses Dioses Me debéis una Dioses Me debéis Una ardilla No, no, no No me debís nada Señores No me deben nada No me deben nada No, no, gracias Silla Barcelona ¿Qué cojones? ¿Qué pasa con él? No No Aquí va a haber una subida Hasta aquí, ¿no? No Sí, sí, sí Hasta aquí Aquí otra Entonces ya Brandius ¿Qué? Pero en Choli aparece, perro ¿Dónde estás? Vale, entonces Justo aquí Tres Uno Dos Tres Encima Encima Si quiero Si me sale la polla Digo por favor Que lo he hecho simétrico ¿Qué es eso aquí? Mejor que me parto el pecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me parto el pecho Que el puto medio de esto Lo descubra esto, bro Manual ¿Qué ha hecho? No, 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 no O sea, no tengo nada en contra de Camilo, tío No tengo nada en contra de Camilo Oye Tú haces tu música bien, chill, bro Pero a mí no me gusta Tu, 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 tu Y close the game Ni dice Adiós ¿Qué es un enderman? ¿Es un enderman? Sí, lo mato Vente Veníse, veníse Ahora sí que puedo ir a moverlo Venga A esto No ¿Quién ha hecho de día Ahí Grandius, cabrón Pero pegarle ¿Quién? No está Mierda Venga, vamos a ver ¿Qué es aquí? Darle, 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 darle Mierda, mierda ¡Darles! Vale, uno muerto No No ¡Dale, dale, dale, Lolo! ¡Darle, darle! Perfecto Era novato No sé qué Sombrero Somos es zombies No sé qué Enamorar Toma De mal Toma 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 ¡Gracias!